amigos les saluda montoy coleccionables este es el análisis para el canal de mi amigo el matute césar el matute del partido de santos contra el américa jornada 14 liga mx 2024 bueno si hay un primer tiempo que se jugó de manera apretada de manera pareja entre los dos equipos un poco trabado un poco sin llegada por parte de ambos equipos ahí en el primer tiempo un punto destacar es que la américa pues jugó con algunos suplentes esto dándole aire a varios jugadores titulares para lo que sería el juego que tienen entre semana pues ahí dándole descanso a su cuadro titular aparte de su cuadro titular entre ellos quiñones sendejas fidalgo y en el segundo tiempo empezando pues ahí el santo se puso al frente en el marcador 1 por 0 con gol de este joven de 18 años carrillo que la verdad tiene un muy buen fútbol en las piernas este buen fútbol lo acompaña a un buen físico por parte del joven está la verdad muy bien físicamente pues aprovechando ahí su juventud y su buen físico como mencionó anotó el primer gol para el equipo del santos y allí en américa viendo hacia abajo en el marcador pues empezó a hacer los cambios y se los cambios ideales para contrarrestar y para lograr hacer el empate con ahí su escuadro titular como mencionó entró sendejas entró quiñones entró fidalgo y una vez que entraron pues se notó inmediatamente la presencia de fidalgo que es el que mueve el balón es el que empezó a tocar ahí en la media cancha fue el que empezó a repartir el juego y la verdad se notó mucho su presencia y su ausencia también en el primer tiempo como no ahí fidalgo convirtiéndose en un jugador muy querido por los americanistas y pues la verdad un excelente jugador ahí en la media cancha como te menciono bien americanista después de los cambios pues el américa presionó el américa lo encerró el juego en el área del santos ahí teniendo hay muchas llegadas encerrando el juego en una sola área en este caso del equipo de la comarca lagunera y tanto fue la presión que a los pocos minutos de haber hecho los cambios pues la américa logró el ansiado empate por parte de sendejas este jugador méxico americano que la verdad cada que entre cada que es titular pues ahí tiene unos partidos por la banda un jugador muy hábil muy rápido su estatura pues a veces le ayuda y para hacer más ágil su juego en esta ocasión logró hacer el empate para las águilas de la américa con un tiro ahí de media distancia que se menciona que acevedo pudo hacer un poquito más pero yo a mi punto de opinión pues la verdad este fue un punto de opinión pues la verdad un gol bueno muy bueno por parte de sendejas un tiro la verdad muy muy colocado y pues ahí de esta forma se logró el empate y bueno pues inmediatamente después del gol la américa siguió presionando la américa siguió con volumen de juego siguió con mucha llegada hay por las bandas como mencionó con unas sendejas con quiñones y pues insistiendo para lograr quedarse con los tres puntos en la américa lo quería ganar querían los tres puntos quería llevarse los tres puntos de la comarca lagunera pero bueno en esta ocasión pues no se pudo y el partido el marcador quedó 11 y la verdad un punto para cada equipo y pues esta vez como repito no se pudo llevar la américa en los tres puntos en américa sigue ahí en la parte de arriba con 29 puntos en la tabla general tanto fue la existencia de la américa la insistencia de la américa que pues como les comento estaba en una área el juego se jugó el segundo tiempo se jugó en el área del santo solamente y pues desgraciadamente para los americanistas para la visión de la américa pues no se logró el tanto que les diera la victoria de visita un marcador final santos 1 américa o no se despide tu amigo montoy nos vemos en el próximo análisis buenas mañanas tarde noche este tiempo de ver este vídeo este vídeo nuestro regreso a las colaboraciones con mi compadre *** mmmm reset el partido que enfrentaría a los guerreros de la laguna santo de torreón contra las poderosas, portentosas, inigualables ágilas de la América que hay que decirlo fuerte, la América es diferente y es el equipo que mueve la liga en México porque es amado o odiado pero nunca ignorado es alrededor del equipo del que se desenvolve todo el micro universo del fútbol mexicano porque tiene una afición diferente una afición que ve este partido como una derrota para la América es un partido que comienza ganando el equipo local, los Santos de Torreón por ya de minutos 60 casi de partido y es un partido que se le escapa a la América porque la América hace en el segundo tiempo los cambios pertinentes se va encima, hay disparos que ataja el portero hay disparos desviados la América buscó y con un gol de zendejas pata el marcador sin embargo nosotros siempre vamos a sentir esto como una derrota de algún modo estamos acostumbrados a exigirle al equipo que los resultados nunca pueden ser simplemente eso, un empate es un empate que nos debe derrotar a los americanistas sin embargo esperemos ver que sigue que pasa en el siguiente partido de la América creo que con esto la América deja el super liderato que tampoco es cosa que nos importa mucho hay que ser bien claros la América no vive de super lideratos la América no vive de campeones de goleo la América no vive de la defensa menos goleada la América vive de campeonatos y eso es lo que estamos jugando eso es lo que estamos buscando a que en la Liga el América supere a todos sea campeón nuevamente y esperemos que en el próximo partido vayamos mejor un saludote a todos bueno están todos les habla su compa el matute el América está ubicado hasta el momento de su líder con 29 puntos mismos puntos que los choriceros de Toluca y una coincidencia se van a enfrentar a la jornada número 15 a ver quién se queda con el liderato hasta el momento de esta clausura el América anteriormente empató a un gol en contra de Santos Laguna en la jornada número 14 jugó de visitante allá en Torreón con gol de Alejandro Sendejas y en la CONCACAF en la copa de CONCACAF pues el América logró un global con un realmente un super global de 9 a 2 realmente el América fue la planadora amarilla en donde el equipo de la Major League Soccer el New Revolution pues no existió y el América se va a enfrentar al Pachuca que muchos le llaman el Papachuca y pues no creo todos son momentos yo pienso que el América va a avanzar a la gran final y pues bueno mis amigos se despide su compa el Matute saludos para toda la gente y vayan por favor a la tienda deportiva de mi compadre Ángel Deportes Reynoso y también a Caliente.mx la casa de apuestas del fútbol mexicano saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!